Bueno y buenas tardes, yo soy Esteban Molina, vengo de Colombia, vine desde Colombia. Esta canción que vengo a cantarles es una canción de mi autoría, se titula Solo Quiero. Espero que se la aprendan, pueden buscar en Facebook como Esteban Molina. Solo quiero que sepas, eres una de las personas más importantes en mi vida. Solo quiero que entiendas, que he luchado esta vida, por la princesa que quería, pues yo te amo. Solo quiero lo mejor para ti, te has metido a mi vida, desde que te conocí, ha sido importante para mí. Solo quiero que sepas, eres todo lo que pedía, eres la niña más tibia, te amaré. Seré muy fiel, lo que tú pidas yo te lo daré. Quiero ver todo el dolor caer y la esperanza de volver, no te perderé. Quiero ser el primero en dejar algo en mi corazón, pero será el tiempo, hay que mostrar al amor. Quiero tatuar mi heridas, tuyas y no mías, para toda la vida. Tendremos mis caricias, estaremos unidos. Solo quiero que estés, sin sufrimientos ni agonías. Solo voy a saber, que me amas mientras viva, pues yo te amaré. Así cuando mi alma brilla, solo yo soñé, pensando que serías. Me gustan tus hermosos ojos, esta vez voy a tenerlos, te abrazaré hasta en mis sueños. Voy a ser el primero, a dejar algo en tu corazón, pero será el tiempo, hay que mostrar al amor. Quiero tatuar mi heridas, tuyas y no mías, para toda la vida. Tendremos mil caricias, estaremos unidos. Estaremos unidos. Quiero tatuar mi heridas, tuyas y no mías, para toda la vida. Tendremos mil caricias, estaremos unidos. Estaremos unidos. Muchísimas gracias.